Un, dos, tres, las trasgracias, nuestra cita diaria. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Jorge García. Les cuento que él es ginecólogo especialista en reproducción humana y director científico de Dejando Huella. Hablamos hoy de fertilidad, que sabemos que es un tema tan amplio, trataremos de abordar algunos puntos que consideramos importantes. Doctor, con la bienvenida obviamente y las gracias por acompañarnos. ¿Se puede hablar en general, digamos, de un perfil psicológico o de un patrón que se repita cuando una pareja está buscando con ansias un hijo y esa fertilidad no se da y ese hijo no llega? Bueno, primero, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en Teleantioquia, me encanta estar con todos sus televidentes. Mira, se vuelve una tarea y ustedes lo han vivido como mujeres que quieren buscar, quieren buscar un bebé, entonces todas sus amigas tienen ya bebés, tus compañeras de la universidad, tus compañeras de barra ya están con bebés. Entonces, en el chat que ahora existe tanto, hoy me embaracé, estoy en embarazo, son gemelos y entonces la persona, la pareja que no ha podido tener el bebecito se pone con un estrés muy grande. Empiezan los amigos a decir, ve que lo que pasa, tu marido será que no funciona. Entre los amigos peor. Peor, sí, se le mojó la pólvora a este muchacho, es muy complejo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es sentarnos, conversar con las personas y decirles, tranquila, 10% de la población en el mundo va a tener problemas de reproducción. La mayoría de las veces no van a requerir reproducción de alta definición porque viene lo otro. Eso es costosísimo, eso es muy complejo, eso hay que hacer mil cirugías, hay que hacer mil tratamientos. No, la mayoría de las veces nos sentamos, conversamos y problemitas tan sencillos como la doctora sabe. De pronto un problema del tiroides, un poquito de problemas de una hormona que se llama prolactina, algún tipo de trastorno que se llama disovulación. Son cosas muy sencillas, mandando un par de exámenes de sangre, mandando un examen muy claro para el caballero que se llama espermograma, porque ahí viene el otro sofisma. La mayoría de las personas pretenden de que el problemita es suyo, el suyo es para las damas. Usted es el problema. Los hombres, machos, caballeros, prepotentes, decimos muchas veces, el problemita es de la señora. El 50% de las veces se acompaña, el del problemita también puede ser el señor. Entonces nosotros decimos que a veces se juntan el hambre con la necesidad. Significa algún trastorno en la dama y algún trastorno en el caballero. La mayoría de las veces, consentarnos a conversar, pedir dos exámenes, tranquilizar a las personas y decirle, tranquila, con estos dos tratamientos, mejoramos lo de la prolactina, mejoramos lo del tiroides, te ponemos a mejor ovular y el 80% de las personas están embarazadas. Porque pasa algo, es un porcentaje muy alto y es que pasa algo, que hay veces hemos notado como esos nervios que tiene la persona no le permiten a veces embarazarse, ¿cierto? La ansiedad es un factor también que juega en el momento de pronto de la fertilización. No se dejan embarazar. Lo hemos visto en tratamientos de reproducción asistida de alta definición, parejas que ya están tranquilos porque saben que van a hacer un procedimiento más adelante o al final, al final cuando no hay nada que hacer que van a adoptar ya un bebé, se relajan, tienen su vida íntima en el momento oportuno, cuando quieren, ya sin el afán de la tarea y se embarazan. Adopto y además que duelen embarazarse. No solamente adoptó uno, adoptó dos, adoptó dos y después del segundo bebé quedaron embarazos. Es una familia de tres hijos. Hermosa. Pero doctor, he notado que la relación médico-paciente juega un papel muy importante en este proceso de fertilidad. Un papá y una mamá bien ansiosas y llegaron del médico también bien ansiosas, imagínese el problema. Tiene que haber muy buena química. Y lo más importante es tranquilizarlos, explicarles dónde estamos. Entonces nosotros tenemos una cita de informaciones, una cita de informaciones sin costo, porque la gente piensa en mucho dinero. No, sin costo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a conversar. ¿Cuándo fue con que planificaste? ¿Estás con algún tipo de tratamiento y fuiste donde algún coleguita y te hizo algún tipo de tratamiento? ¿Cómo fue su planificación anterior? ¿Tuviste algún tipo de pérdidas? Porque mucha gente ha tenido abortos o pérdidas anteriores. Soluciona eso. Primero, pedimos los tres exámenes fundamentales, los de sangre. No vamos a hablar muy técnico, pero unos exámenes de sangre. Luego pedimos un examen incómodo para saber cómo están las trompas. Se llama histerosonografía, para confirmar si la trompa está funcionando adecuadamente y pedimos un espermograma. Con eso tenemos el 80% solucionado. Quedan 20% que tienen otros problemitas un poquito más altos. Endometriosis, en vez de la menstruación salir hacia afuera, hacia la toalla, parte de la menstruación se forma dentro del útero. Forman pequeñas adherencias, pegotes. Entonces no permite una buena ovulación, no permite adecuadamente la implantación del bebé. Entonces hacemos el tratamiento de la endometriosis. A veces el ovario poliquístico, muchas de tus amigas dicen, ves que yo tengo el barrito, tengo la incomodidad, me hicieron un diagnóstico, tengo ovario poliquístico, existen medicamentos para eso poder ayudar. Y a veces ya vienen factores masculinos un poquito más difíciles, varicocele, hernias en los testículos, infecciones, pero todo tiene solución. Hoy en día no hay parejas estériles, hoy no hay esterilidad. Hoy hay disovulación, problemas de ovulación, problemas de fertilidad, pero casi que el 95%, 98% de nuestras parejas salen con bebé. Y van a tener posibilidad entonces de tener algunas de las alternativas. Ya yéndonos pues a que se hicieron los extravenes y de todo, también está la inseminación intrauterina. Claro. ¿Qué es inseminación? La inseminación es coger el semen del caballero, prepararlo, limpiarlo, que estaba un poquito lento, no corría a mover bien. La señora le hemos puesto un medicamento, le damos droguita tomada o inyectada para que mejor ovule. Y en el momento en que esté ovulando, cogemos en un pequeño pitillo flexible el semen del caballero, porque todo el mundo piensa que me va a dar a poner el de otra persona. No, el de él, cogemos el semen de él, lo transferimos dentro de la cavidad uterina. Ya la gente se desliga de ese proceso tan difícil, es que me tengo que embarazar este fin de semana. La tarea del fin de semana es muy dura. Claro. Tener actividad íntima es muy agradable para la pareja, pero tener actividad íntima porque me tienes que embarazar este fin de semana, no es tan bueno. Sí, no sé, no debe gozar tanto. ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Se agarra entonces un poquito del semen del caballero o se introduce en la...? El señor toma una muestra. Sí. Temprano en la mañana lo procesamos en el laboratorio, nuestros biólogos preparan el semen, separan los que sirven de los que no sirven, una pequeña centrífuga, haz de cuenta con una licuadora para que me entiendan, luego le colocan un líquido especial, berraquinina, pues para que los espermatozoides funcionen, funciona y después de eso cogemos esos espermatozoides en un pequeño pitillo flexible dentro de la cavidad uterina. Una citología. Pensar una citología, un espéculo, limpiamos el cuello de la matriz, miramos que todo esté muy bien, colocamos dentro de la cavidad esos espermatozoides, y ellos están ahí y ya se van para la trompita y pueden embarazar. Se llama inseminación intrauterina y no es tan costosa porque no hay que hacerla en todas las personas. Mucha cosa. Pero por ejemplo, como la mamá se tomó esas pastillitas para que ovularan, ¿qué pasa si ovula más de uno? Es muy probable. Tienen tres gracias, ¿no te parece muy interesante? Uno, dos, dos, tres. No, 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 es un chiste malo, pero hay que decirlo, hay que decirlo. La oportunidad de que venga un embarazo gemelar existe, y siempre hay que explicarlo en el consentimiento informado, tú eres médica, sabes de que hay que hacer un consentimiento informado, pero el chance de que haya bajo manos expertas un embarazo doble o triple es muy bajito. Estadísticas. Una de cada diez mujeres va a tener un embarazo gemelar. Eso es una estadística que en todo el mundo... General. Que la mayoría de las veces uno de los dos bebés no sigue, y muchas terminan teniendo un bebé. Me contaste que hace poquito tuviste un bebé hermoso, delicioso. Es factible que hubieras podido ser mellizo, y que vos no te das cuenta porque ni ecografía al principio se hace, no a veces no hace el tratamiento. Pudo estar embarazada gemelar y nunca se dio cuenta. Ajá. Una de cada diez va a ser gemelar, pero la mayoría de las veces sigue uno solo. Con este tipo de tratamientos, pues entonces ya no va a ser una de cada diez, o un poquitico de ese valor, sino de pronto una de cada ocho, una de cada siete, pero verdaderamente el chance de embarazo gemelar es muy, muy, muy bajo, y sigue de todas maneras más o menos en la estadística. Lo que pasa es que uno le hace un seguimiento tan claro que sí lo ve ahí mismo. Cuando uno hace un tratamiento de esos, a los 17 días exactos le estamos haciendo una prueba de embarazo y a los 10 días una ecografía, entonces la persona se da a diagnosticar muy temprano. Pero la mayoría de las veces sigue uno solo. Sí, pero eso es para todos. O sea, este tipo de tratamiento de fertilidad, ¿es ideal para todas las mujeres o para todas las parejas que no han logrado concebir? ¿O tiene también, obviamente, algunas especificaciones? ¿Cuándo se hace una inseminación? Cuando no se han podido embarazar espontáneamente, o cuando vemos que el factor masculino es bastante difícil, la calidad y la cantidad de espermatozoides no son buenas, y miramos que esta función esté bien. A veces cuando han tenido endometriosis o infertilidad de tipo inexplicada, no se sabe exactamente por qué es, hacemos uno, dos, tres, máximo cuatro ciclos de inseminación. Si eso no se puede, o las trompas están tapadas, ocurre que una señora tuvo un embarazo ectópico fuera de una trompa, luego, por alguna circunstancia, la trompita del otro lado se taponó y no funciona bien, a veces hay que hacer fertilización in vitro. Fertilización in vitro es un poquito más elaborado, más costoso, pero un 2% de la población terminará necesitando ese tipo de técnicas de alta definición, para que la gente no se asuste. ¿Qué hacemos? Cogemos los óvulos de la persona afuera, cogemos los espermatozoides afuera, formamos embrioncitos y transferimos dos embriones, máximo dos, porque no queremos trillizos o trillizos en medio y no me interesa. Pero dos no significa que nazcan los dos. No, 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 no. Pero entonces con eso también uno quita un poquito y le quita como el estigma de que este tipo de embarazos hay veces, ay, que nacieron seis, que se fue un embarazo de ocho, que se fue un embarazo de diez, porque se ve a veces en este tipo de casos. No, uno ve en la literatura y hay embarazos en la literatura americana, hay un grupo de un programa de televisión que hay todavía, que es exactamente, y son ocho niños, pero vos te imaginas, dale, alimenta a un bebé, alimenta al cubo. No, 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 yo tengo dos. Y va a dar para que ya no. Muy complejo, muy complejo. Doctor, como hoy en día la maternidad ha sido un tema también que hemos venido postergando, muchas mujeres hemos, digamos, escogido primero la profesión, no sé qué, y recién a cierta edad que uno dice, bueno, ya sí voy a ser mamá, ¿cierto? Sin conocer hasta ese momento si éramos o no fértiles o si teníamos esas chances de embarazarnos fácilmente. ¿Es posible, o cómo funciona esto del banco, no sé si se dice así, banco de gametos? Así es. ¿Sí? ¿O para quién es este tipo de opción también? Primero, tenemos muy buen éxito en pacientes añositas, llamamos nosotros de cariño de siéndole añositas. Añositas mayores de 35 años, pero es dama. Lo ideal es que las damas, desde que se pueda, pues antes de los 35 años, busquen la oportunidad de tener bebé. Pero si de pronto, por alguna circunstancia, están estudiando, están haciendo el posgrado, están viajando. Llegó el principio azul. El principio azul se demoró, llegó el bus tardío del principio azul, entonces muchas damas a los 40, 42 están, uy, me acordé, tengo que tener bebecitos. En Europa, por ejemplo, es muy frecuente. La gente estudia, conoce, viaja, y al final a los 40, 42, está empezando a buscar bebecitos. Hay unas técnicas de exámenes de laboratorio, una hormona, pues llamada hormona antibulleriana, confirmamos hasta dónde hay esa reserva óvrica, y oh sorpresa, tenemos embarazadas propias con sus propios huevos, de 46, 48, teniendo hijos sanos, porque queremos un bebé sano. Ahí entra otro proceso, bebé momolito, bebé con una trisomía, bebé con una deficiencia, pues es muy triste tener un bebecito en casa de esas cosas. Es una responsabilidad muy grande. Y es una responsabilidad para la familia y para la sociedad, porque un bebé de estos necesita muchísimo, son muy lindos, pero necesitan muchísimo atención. Pero lo que guardo es solamente lo mío, o sea, dependiendo. Tú lo podrías guardar, por ejemplo, en el caso de las pacientes con cáncer, que saben que van a ser sometidas a tratamientos y que ya después de quimioterapia, en fin, radioterapia, hay problema de los huevitos, entonces ella los guarda antes de empezar esos tratamientos, se hace el tratamiento y ya cuando esté sanita, se embaraza. Pero entonces usted tiene dos opciones, ¿cierto? Porque es que puede ser o con el marido o puede usted buscar un dadante. Todo depende de la edad de la paciente. Si nos llega una paciente joven, 26 años, con un cáncer de mama, ojalá no le dé a ninguna damas, tóquese, por favor, damitas, palpes, hágase en tu autoexamen, sale con un cáncer de mama. Esa pacientica con un cáncer de mama, ni novio tiene, o si tiene novio no piensa cansarse en ese momento. Entonces lo que uno hace es, espérate, antes de la quimioterapia, antes de la radioterapia, todo lo que la doctora mencionó de hacerse su cirugía y sus tratamientos, captamos sus huevitos, los dejamos guardaditos y dentro de dos, tres años que ya está se alivia de su cáncer de mama, pues cogemos los huevitos y los fecundamos, pues o con su novio o en su defecto con su nuevo espacio, ¿de acuerdo? Doctor, hay un simposio por estos días, justamente hablando de ese tema, ¿para quién es está dirigido? Cuando, como hablemos un poquito de eso también, por favor. Tenemos ahora 200 invitados a nivel nacional, 3 invitados internacionales, 17 expositores internacionales y estamos muy contentos porque estamos haciendo el simposio de medicina reproductiva, es en la Universidad del CES y es este fin de semana, viernes y sábado. Bueno, ¿y hay alguna página web o algo para que tengan información, las personas que quieran de pronto tener más detalles del evento? Claro, perfecto, www.dhfertilidad.com o directamente en la Universidad del CES. ¿Cuántos bebés tiene? 5274 con el que nació abante noche. Míos son dos, Mariana y Santiago son míos, eso sí son así. Son más bien, que los haya hecho yo del todo. 5274 con los que nacieron. Qué bonita la labor, de verdad que es muy bonita la labor porque es traer esperanza y traer mucho más amor a muchos hogares. Ay, es lo máximo. No hay nada más lindo que un hijo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad que buen invitado. Yo tengo dos. Ah, qué buen invitado. Más lindo que un hijo son dos porque yo tengo dos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Por aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.